Mira, mira, Fernandita, mira, yo te juro que entre sándalo daza y yo nunca habido nada, te lo juro. Sí, yo sé, aunque por ahí se dicen cosas, pero yo sé que no son verdad. Bueno, tú te refieres al monstruoso chisme que inventó Facundino Creta, ¿ah? ¿Te refieres a eso? Bueno, pero mira, 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 yo me vine a defender mi honra y a clavarle la mano al Carelápiz, ese chismoso, ese, mira que casi acabamos con el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por defender tu honra, Fernandita, ¿verdad? Por defender mi honra también, de hombre de bien, ¿me entiendes? Ajá, sí, yo sé, ya te lo dije. Pero también sé que tu gusta de sándalo daza. Así como todos, permiso, como todos los hombres que la conocen buscan de ella. Hasta donatilano, lo que pasa es que no dice nada por miedo de doña Issa. No, 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 Fernandita, pero, pero mira, yo te digo una cosa, la única mujer en el mundo, eres tú para mí, eres tú nada más, Fernandita. Permiso, yo sé que eso no es verdad, Rafa, pero bueno, ese no es el problema, ya te dije. Fernandita, entonces, ¿cuál es el problema? Dime, ¿cuál es el otro hombre que está ocupando el lugar que me pertenece? Dime, ¿cuál es? Dime, 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 dime. ¿Quieres que te diga? Está bien, te lo voy a decir. Es un marinero italiano y es capitán de un barco de la compañía. Su nombre es Guido. Así se dice allá en Italia, hay que ponerle los dos punticos en la U para que suene así como es. Guido. Música Música maestro Yo la llevo junto a mí, y es mi más fiel compañera, que me importa si no era lo que me era van de mí. Yo la llevo junto a mí, oye, y es mi más fiel compañera, que me importa si no era lo que me era van de mí. Música, música, música de mi alegría, eres tú una melodía que yo quiero compartir. Música, 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 música de mi alegría, tú solo eres tú la melodía que yo quiero compartir. ¡Ecoa! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy lista. Oye, ¿es un juguete? No, esos son de... No, son de las niñas pequeñas, y esos no te los vas a llevar, ¿ah? No, no, venga. ¡Pántate! No, no, no. ¡Ay, mamita! Vas a estar muy bien, muchacha. Es lo mejor para ti. Sí, yo sé. Pero te va a hacer sentido, mina. Tú has sido para mí como... ¡Cállate! La falta que me vas a hacer, Juanita, tantos años juntas. Nos tenemos que seguir viendo. Yo no sé que no te trasladen y... Y yo vengo y te visito. Tú me vas a visitar a la casa de... Pues, a mi casa. Sí, a tu casa. Porque ahora vas a tener una casa de verdad, y una familia de verdad. Pero vas a estar muy bien. Estas lágrimas son de alegría, fíjate. Bueno, pero ya, vete. Vete. Ay, tú no te lo oro, qué pena con usted. No, no, no. A ver, marita. Usted comprenderá, ¿no? Tantos años. Bueno. Vamos a la casa que hay. Estará mejor. Hasta luego, hermanita. Hasta luego, mentira. Adiós. Adiós, Juanita. Yo sé que usted es un hombre inculto, Marquete. Pero al menos podría disimular, ¿no? No, no. A mí sí me gusta la música de iglesia que toque a esa señora. Lo que pasa es que yo estaba cansadito, doctor. Eso sí. ¿Y qué hubo del cantante? ¿Ya lo encontró? ¿El talma morel? Tranquilo. Que ya lo tengo de un cachito, doctor. Se está demorando. No se le olvide, Marquete. Que yo lo tengo agarrado a usted. Yo guardo muy bien las letras por la plata que le dimos a esa señora. Y por ese lado, tranquilo, doctor. Tranquilo. Que yo se las recojo en estos días. Ve, Marquete. Usted lo único que tiene que hacer en esta vida para estar tranquilo es obedecerme. No más. Hasta mañana. Sí, doctor. Hasta mañana, doctor. Felices sueños, doctor. Gracias. Ahora contigo, Sándalo Daza. Sí, señor. Marquete. El mismo Marquete en persona, Cacarita. ¿Y usted qué le dijo? No, me preguntó que quién es el tal Pepito Mamoré. Que dónde vivía, que cómo hacía babarlo con él. En fin, toda esa vaina. ¿Tú sabes? Pero usted no le dijo nada, ¿no? Promesa es promesa, verás, ¿no? Hombre, Cacarita. Me sorprende que lo preguntes. Mira, la sola duda es casi una ofensa, ¿sabes? Sí, 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 Facundino. Yo entiendo, ¿no? Perdóneme. Lo que pasa es que estoy muy asustado, ¿no? ¿Y para qué quería don Marquete encontrar a Pepito Mamoré? Hombre, yo francamente no sé, Cacarita, porque hablamos fue rapidito, así, afán. Porque él está escondido, tú sabes, por lo de la plata esa. Ah, sí, sí, yo sé. Oiga, Facundino. Le agradezco mucho que no le haya dicho nada, ¿no? De veras. Hombre, nadie agradece, Cacarita, nadie agradece. Mira, la amistad es la amistad. Eso para mí es sagrado. Oye, una cosa, Cacarita. ¿Y cuál es el tal misterio con ese Pepito Mamoré? Qué bruto. Pues ese, que es un secreto, y si lo desciframos, pues deja de serlo. Adiosito, que le vaya bien, que descanse, que trabaje, adiosito. Bien, Cacarita, nos vemos, yo ya entendí, comprendí exacto todo. Muy bien. Oiga, Cacarita. Búscate nueva casa, ¿oíste? Que este va a ser el lío de amor de bienvenido de la colegiala. No se te vaya a olvidar. Chao, mi hermano. Salve con la suerte. Aguérdese un rético. ¿Dos maletas? ¿Pero acaso no era solamente una? Son dos maletas, Isolina. Anda, vete a dormir. ¿Pero por qué dos maletas? Ay, Atila no, González. ¿No me vas a decir que la otra maleta es de él? No, no, señora. Lo que pasa es que como me vengo a vivir del todo, traje toda la ropa. ¿Esto? Ay, no, Dios mío, no. No, no puede ser. Mira, Isolina, ven, 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 que yo te lo voy a explicar más despacito. Hombre, ven, vete a dormir por ahora, vete a la cama. Óyeme, no me vayas a calentar mi lado como siempre. Véjame. Como que no le caigo muy bien, ¿eh? Bueno, pero tranquilízate, pues, que ya por poco penás. No, estás equivocado. Juanita no va a penar por nada en esta casa. Y lo del matrimonio de ustedes dos, vamos a tener que hablarlo un poco más. Eso no es tan fácil, ¿eh? Juanita, vete a dormir, que ya está tarde. Mañana. Mañana. Mañana, Juanita. Lo escucho, la tirano. Tú también. Vete a dormir, que mañana tenemos ensayo. Sí, la tirano, pero yo quiero conocer su pensamiento a ese respecto. Yo quiero que me explique... Anda, anda. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué opina? Mira, me dio mañana hablando, pero si quiere, te doy un adelantico. ¿Qué pasó con tu amor? Pues, ándalo, Danza. Anda, anda, que mañana ensayamos. ¿Cómo así, Cascarita? ¿Vos qué es lo que estás diciendo? Que sí, princesita, le aseguro que sé. Que le estaba diciendo que es que le cayó del cielo a una muñeca de trapo. Pero, ¿cómo así, Cascarita? ¿Y vos le creíste? Claro que sí, princesita. Pues, del mismo... Yo le dije en principio que no, que era mentira, ¿no? Pero me dijo que le había caído y que entonces después la había echado para atrás. ¿Cómo así, Cascarita? Explícame despacito. Explícame. A ver, aguántate. Decime que... Que sí, princesita. Entonces yo le dije que es una mentira. Que como así, que una muñeca de trapo. Que la volvió a tirar y que le dijo... Dios mío, Dios mío, ¿qué crees conmigo? Que no sé... Pues, yo no sé, lo encuentro bien extraño, bien raro. Buenos días. Venga, yo la llevo. ¿A dónde? ¿A dónde usted va? Vine expresamente a llevarla. ¿Y... ¿Y usted cómo sabe a dónde voy yo? Al zoológico. Y como yo también voy para allá, nos podemos ir juntos, ¿no? Bueno, gracias. Tony, no seas corrón. ¿Tú crees que Dios te va a zampar una muñeca de trapo en la cabeza como señal de algo? Claro, es que eres sabio. ¿Qué tal que me zampara una estatua de bronce? ¿Te imaginas la rotura de cabeza? Ajá, ¿y tú qué estás haciendo ahora ahí? ¿Estás loco, qué? ¿Estás esperando otra señal? Ah, bueno, quién sabe. Lo que sí me quedó claro es que yo me tengo bien casada con la mojarrita. Y sé el papá de la peladita esa. ¿Viste cómo está? Eso significa que, ajá, que Dios y yo nos entendemos. Mira, yo te voy a decir una cosa, Tony. Si tú estás hablando en serio, estás mal del cojo y tienes que mandarte a examinar porque lo tienes lleno de agua o yo no sé de qué porquerías. Y si no estás hablando en serio, eso quiere decir que te estás burlando de lo más santo y lo más sagrado que hay en la vida que es Dios. Y vas a tener que ir a profesarte con el Padre Montufa, ¿me oíste? Y ya no se hable más del tema que, que esa es la ira de mamá y yo acá. Come, que se te va a enfriar. Come, piscua. Esa es la palabra. ¿Qué, qué? Que tu falta de fe es con piscua. ¿Sabes lo que quiere decir? Que tu falta de fe es grande, visible, notoria. Con piscua. Eso quiere decir, tú eres una mujer de poca fe. Tony. Mira, es que todo cuadra perfecto, ¿me entiendes? ¿Quién tiene una muñeca de trapo o quién? Tony, por Dios, no sigas. Anda, diga, hazme caso. ¿Por qué no me crees que Dios me está mandando señales a mí? Bueno, puede que Dios mande señales, Tony, pero muñecas de trapo. No seas loco, por favor. Mira, yo oigo decir que Dios manda señales, por ejemplo, cuando alguien se va a meter de sacerdote. Ahí sí manda señales. Pregúntale a bienvenido y verás. ¿Cura yo? Sí, mi hijito. Otra vez por aquí, ¿cómo te parece, ala, mi chino? ¿Otra vez por aquí? ¿Y a qué viniste, Marquete? ¿Cómo que a qué, ala, a saludarte, mi chino? Y a que hablemos de negocios. ¿Cómo están los en orquestas? ¿Los de la orquesta? ¿Hablas de negocios? Oye, tú no estás enterado, Marquete, que estuvimos haciendo las cuentas muy claritas con Elida y con la ayuda de Pastores. Sí, 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 no, pues claro que estoy enterado, pero no te preocupes por eso, mi chinito, que eso ya está arreglado. Sí. Sí, ayer estuve en la casa de Ollelida y todo quedó supremamente aclarado. Total, deje tranquilo por ese lado, viejito. Lo que sí quiero es hablar muy seriamente contigo, ala, sobre el programita ese que tienes con el chorro de humo, ¿no? Porque me da mucha pena, mi viejito, pero esta vez sí no me van a tumbar mi porcentaje, o sea, sí. Ah, el porcentaje. ¿Tú qué hablaste con Elida, Pérez? Pues, hablando, hablamos, ¿no, ala? ¿Qué? Hicimos cuentas y le hice una explicación sobre el sistema de marketing empleado para este tipo de negocios, ala, que esa señora en su infinita ignorancia no hubiera entendido jamás si yo no se lo explico. Pero bueno, ¿vamos a hablar de negocios o no, mi hijitico? Porque es que hay un tipo que me está esperando y es urgente. Sí, 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 tú siempre estás de afán, ¿no? Vamos a hablar de negocios. Mira, ¿por qué no hablas con Sándalo Daza, que es la que está integrada de todos los asuntos ahora? Carachas, tremendo error, mi hijitico. Pero bueno, voy a ver si saco un tiempito y me apersono del asunto y pongo a cada quien en su sitio, ¿oíste? Yo te preguntaba por lo otro, ala. O sea, aparte de ese programita perrata, ¿qué más tiene, no? Bueno, pues vamos a volver a tocar ahí en el cabaret de Río y más, en el cabaret de don Rafa. Pero esta vez nos van a pagar, no va a ser por cambio de propaganda. Mejor dicho, mira, habla con Sándalo Daza, que ella está enterada de todo y te lo puede explicar. Bah, pues tocará, ¿no? Bueno, voy a buscarla a ver si la encuentro, ala. Y muchísimas gracias por el traguito que te estás tomando. Sí, sí. De tu parte. Che, ¿qué te pasa a ti, oye? ¿Qué dueña tuya? Oiga, sociedad, ¿qué le pasa? Está englobadito mirando para el cielo, es que no se dio cuenta, no vio el carro. ¿Le pasó algo, socio? No, 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 tranquilo, no me pasó nada. Oye, ¿Sándalo Daza iba en ese carro? Sí, señor, ahí iba. Sí, pero ese no es el carro que... Sí, señor, del mismito, del San Salamantra, es el patrocinador, ¿no? Yo sí lo vio porque yo sí no estoy ciego, yo. Ajá. ¿Y por qué iba ella ahí con él? ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo voy yo ahí? Bueno, socio, lo que pasa es que ella se fue para allá, para allá, a ver si encontraba a la niñita de esa Alicia, porque si no la va a encontrar, se va a volver loca. ¿A quién? Ah, ya sé, a la peladita que Sándalo quiere que sea hija de ella. Ah, sí, ya sé. La mismita, socio. ¿A usted qué le está pasando, sociita? No, mira, lo que pasa es que estaba pensando en lo que te conté, ¿te acuerdas? La señal que me cayó del cielo, Iván, y me tiré con la cabeza revuelta, hermano. Claro, claro, sociedad, usted, usted, ¿usted quería ayudar a la princesita Sándalo? ¿Yo? Sí, claro, socio, mire, claro, usted es el que me puede ayudar, venga, venga, yo le explico de qué se trata, ¿sí? Tranquilito, tranquilo. ¿Qué tal que de pronto vaya a ir? Cáscaras, qué bruto. Un pajar azul. Venga, venga, socio, vamos a tomarnos un agua y te traigo y yo le explico. Oye, paseo, ¿y de verdad tu mamá no sabe nada? ¿Estás concentrado? Ve, mira, paseo. Perdón, campeón, ¿desde cuándo estás entrenando con tanto ahínco, eh? Yo no te conocía a constancia. Ay, bien, ve, déjalo. Ah, ve, paseito, me había olvidado contarte. Fíjate que la compañera de Juanita quedó encantada con el regalo que le diste, ¿oí? No, en serio. Fíjate que andaba como loca preguntando la dirección tuya a ver cómo sabía de vos porque quería conocerte, pues, más en detalle. Bien, bienvenido. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy interesante, mi estimado Marianito. Pero preguntémosle a nuestro amigo Bob Ramírez, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú, Bob? Bueno, Rafa, ese es un tema muy interesante, ¿verdad? Lo que pasa, bueno, es que todos sabemos que el amor es un tema que todos conocemos y todos sabemos lo que es el amor no correspondido, ¿cierto? Bueno, un momentico, un momentico. Aquí nadie está hablando del amor correspondido. Yo te repito la pregunta que hizo Marianito. ¿Por qué casi todas las canciones que le gustan a la gente hablan de amor? Nada de amor no correspondido ni nada de eso, ¿me entiendes? Esto es, Rafa. Mira, el tema del amor no siempre es el más común, sino el que dice Bob, ¿cierto? Esto es el tema del amor no correspondido, es decir, el despecho, Rafa. Eso es, el despecho, el despecho, eso es. Y, ¿sabes? Yo tengo la explicación. Son las mujeres, son las mujeres, porque las mujeres son párfidas, son traicioneras, ¿cierto, Rafa? A ellas les gusta jugar con el corazón de los hombres, les gusta herir los corazones de los hombres, porque las mujeres son malas, Rafa. Las mujeres no saben amar. Bueno, un momentico, un momentico. Quieto, Marenito, quieto para la foto. Deja hablar a Gayaquito, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir, Gayaquito? Bueno, Rafa, verdaderamente yo diciendo el criterio de este mico, porque no todas las mujeres son como es las pintas, ¿cierto? Las mujeres, hay mujeres. Yo conozco mujeres que saben amar, que saben querer. Ah, sí. ¿Y por qué no me las presentáis? Yo no las conozco. Yo no las conozco. Mira, todas las mujeres son traicioneras, son párfidas. Ellas dicen, está ahí enarmorada, ¿verdad? Y que va y le inyectan la ilusión al hombre y después lo rompen todo. No, no. Mira, nada más que ahí se aparece ahí por ahí un capitán de barco y le haga una señal cualquiera y enseguida le entregan todo. Le entregan el alma, le entregan el corazón, le entregan todo. Espera, espera, Marenito. ¿Tú es que conoces algún caso en particular? Claro que sí. Y no uno, sino miles. Mira, todas las mujeres de mal corazón son así. Se mueven con los marineros, ven un marinero y perden enseguida la razón. Y si es extranjero, pues mucho más. Oye, pero tú dijiste que sabías en dónde podía estar la peladita. No, sociedad. Yo no dije que sabía, ¿no? Yo te tenía una idea, no sé, no, no. Que no le sigas diciendo peladita, hombre. El hija tiene un nombre muy lindo, muy bonitico, ¿no? Se llama Alicia, ¿me entiendes? Así como el nombre de la niñita esa de las aventuras, esa del conejito ese que siempre andaba de afán. Bueno, ya, ya, pero aguanta, aguanta. ¿Cuál es tu idea? ¿Dónde puede estar la pel... la Alicia esa, pues? Pues verá, sociedad, mire. Ellos dicen que en Santa Marta, ¿no? Pero yo no creo, sociedad, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque los colores y el cuaderno ese para colorear, ¿no? Y la vocecita esa que me venía como por allá del cielo, ¿no? Por allá. Y la señal esa divina que le dio a usted en la cabezota. Hombre, claro que sí, la señal. Tú sí me crees a mí, ¿verdad? Eso era un mensaje de Dios que me quería decir a mí que... Ay, sociedad, no diga tonterías, ¿me entiende? ¿Qué señal divina ni que Dios ni que nada, sociedad? Mira, mire, eso que usted le llama señal divina es la mentirosa. Ey, 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 aguanta, aguanta. Ponle cuidado al cuidado, cascarón que está diciendo blasfemia, ¿me entiende? Las señales del cielo no son mentirosas. Cáscara, sociedad. Pero es que, mire, mentirosa se llama la muñeca de la niña Alicia, ¿me entiende? Ey, 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 ¿cómo fue que me vino a dar en la cabeza, oye? Ah, pues, 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 mira, pues, esa es mi pregunta y yo no tengo respuesta para eso, ¿no? Pero eso lo podríamos averiguar juntitos si vamos por allá y averiguamos qué es lo que pasa allá en ese colegio, ¿verdad? Oye, mira acá, ¿tú crees que la bailaita Alicia, la del nombre ese del conejo de afán, está por allá? Pues, sociedad, mire, yo no creo en nada, ¿no? Yo solamente quiero saber, eso es lo único. Oiga, sociedad, usted quiere y admira mucho a don Bienvenido, ¿no? ¿Qué, qué? ¿De qué estás hablando tú, oye? Al cachaco, maroco, al de barbechivo que voy a... Yo admiro a ese tipo, ¡ah, hombre! Ah, claro, contra cáscaras, pájaro azul, a don Bienvenido, Granda. Ah, hermano, hablando clarito, es que este es Granda, ¿me entiendes? Sí, yo sabía que no la iba a encontrar, pero... Ah, por no dejar. Es un impulso que no puedes controlar. La niña te hace falta para vivir. Pues, sí. Es una niña encantadora. Yo no sabía que era huérfana. Sí, no tenía a nadie en el mundo. Mejor dicho, no tenía. Por eso era que yo la quería adoptar. Ah, la compasión. No, no es eso. Puede que al principio sí, pero... Pero después era más, era... Era mucho más. Si a mí se me ocurriera ahora mismo invitarte a almorzar, ¿aceptarías? Lo que pasa es que tengo que ensayar unas canciones porque mañana tengo que cantar en río y mar. Entonces no te invito. Bueno, claro que yo esas canciones las tengo como muy ensayadas, ¿cierto? Y además tengo un hambre. Entonces, sí te invito. Miren, muchachos. El matrimonio. El matrimonio es cosa brava. Porque ahora ustedes están bien, muy bien, claro. Pero dentro de poco, dentro de muy poquito, empiezan a conocerse, las manías, las cosas. Don Atilano, el amor puede con todo. Sí, eso es verdad, bienvenido, y no es verdad. Depende de qué todo esté hablando tú. Pero yo estoy segura de que vamos a ser muy felices. Yo creo que ni siquiera nos vamos a poner bravos ni a pelear. Ay, Juanita. ¿Qué sabes tú de la vida, muchacha? Bueno, Don Atilano, es verdad, usted sabe más de la vida que nosotros. Pero nosotros tenemos nuestra seguridad, ¿no entiende? Claro, vamos a tener problemas, dificultades. Tendremos que salvar obstáculos, como todo el mundo. Pero, pues, lo queremos intentar, ¿no? Mira, bienvenido. Facilito, pero facilito. Casi sin darse cuenta. Uno se casa con la que no es. O con el que no es. Y esa no es la tragedia, porque uno vive y convive. Pero es que es, es para toda la vida. Para toda la vida. Perdóneme, ma. La pregunta, usted lo dice por experiencia suya, propia. Bienvenido. Bienvenido. ¿Tú por qué te sales por el lado que no es, por lo que no es importante? Eso como que es cosa de los, de los poetas como tú, ah. Y me, me hiciste perder el impulso de lo que te estaba diciendo. Ah, sí. Mira, ustedes están pensando en casarse. Bueno, pues. sigan pensando, pensando en matrimonio. Déjenlo para después. Esta noche, además de la sensacional orquesta, Los Diablos del Caribe, que nos acompañará durante toda la noche, quiero destacar la presencia, después de varios meses de ausencia, del grupo Los Marañones. Yo le di el pedazo. Vea, don Atirano, yo no le quiero discutir su autoridad, ni mucho menos. Pero yo sigo creyendo que este no es lugar para Juanita. ¿Qué tiene de malo a mí? Mira cuántas mujeres hay aquí. Mujeres, pero es que Juanita no es una mujer. ¿Qué es lo que estás diciendo? Juanita es una niña, don Atirano. Lo que le quiero decir es que no es una mujer hecha y derecha. Bueno, mira, ella quiso venir para ir aprendiendo cómo es eso, de salir por la noche, bailar a un sitio. Además, yo creo que ya es bueno que vaya aprendiendo algunas cosas de la vida. ¿Pero cómo así que vaya aprendiendo cosas? Mire, de acá hasta trago le están dando. Bueno, bueno, vean, 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 vean. Aquí nosotros vinimos a trabajar. Y nos están esperando para eso, vamos. Perdóname, hay trago para todos, bienvenido. Yo no estoy de acuerdo con que la orquesta toque en esa especie de cabareviste. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Son contratos de la orquesta, negocios que necesitan, ¿no? Ajá, sí, yo lo entiendo. Oiga, doña Elida, yo le quería hacer una consultica, si no está muy ocupada. Ocupada, ocupada, no, que voy a estar ocupada si estoy preparando el concierto que le prometí al señor Salamandra. Ni con este desorden, ay, qué angustia, pero pregunta nada más que quieres. Bueno, es que, como usted sabe, pues hace días que Sándalo Daza no ha vuelto a ver a la peladita esa, Alicia. Y, según creo, pues fue que se la llevaron. Eso es lo que dicen. ¿Se la llevaron? ¿Quién? Pues dice que unos parientes que le salieron por ahí, en Santa Marta. Pero yo no creo, doña Elida. También se dice que la monjita tiene algo que ver. Dicen, se dice, parece que, háblame claro, Fernanda. ¿Quién dice, niña? Ay, bueno, son cosas que uno oye, doña Elida. Dígame una cosa. ¿Ustedes qué fue lo que hablaron con la monjita cuando estuvieron por allá con doña Izo, ah? Pues nada, sí, Fernanda. Solamente lo que le convenía a la niñita esa, ¿no es cierto? O sea que, que la metieran al colegio. No, 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 no. Eso no lo hicimos. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Tú sabes algo, acaso? Ay, no, es que yo estoy tan preocupada, doña Elida, porque a mí me parece que por hacerle un bien a la peladita esa, de pronto no la vuelven a dejar ver a Sándalo Daza. Y ajá, eso en vez de ser un bien es un mal. Fernanda, mira una cosa. El peor mal que se le puede hacer a esa criaturita es entregarla en manos a Sándalo Daza. Yo no sé por qué te encargas tú de defender a la mujer esa que tanto daño me hizo y tan mal me trató. ¿Qué es lo que tiene ella de bueno? No, a ver, dime para yo saber a qué atenerme. Dime, dime qué es lo que tiene de bueno Sándalo Daza. Hazme el favor. Un, dos. Yo tengo, 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 y no sé qué es lo que tengo. Yo tengo, 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 y no sé qué es lo que tengo. Tengo todo lo que tengo sin saber qué es lo que tengo, Pues solamente contigo, contigo, todo lo tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Ay, yo tengo, tengo, tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Y no sé qué es lo que tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Y no sé qué es lo que tengo. Tú vendrías a mi lado si supieras lo que tengo. Entonces, ¿vale? Me hace el amor que por ti tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Ay, yo tengo, tengo, tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Y no sé qué es lo que tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Y no sé qué es lo que tengo. Tengo todo lo que tengo. Sin saber qué es lo que tengo. Pues solamente contigo, contigo, todo lo tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Ay, yo tengo, tengo, tengo. Yo tengo, tengo, tengo. Gracias. Alicia, por favor, sal de ahí. Mira, Alicia, te traigo noticias de sándalotas. ¿Vino sándalo? No, no vino. Pero espera. Mira, te manda decir que no ha podido venir porque está muy ocupada, porque tiene mucho trabajo con la orquesta. Y además te manda decir que te debes portar muy bien. Y no hacer niñerías como esconderte dentro de un armario. ¿Eso la dijo sándalo? Bueno, ella no me lo dijo, pero me lo mandó decir con un pajarito. Mentirosa. Alicia, por favor. No, le estoy diciendo ella. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Pues, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiarle el nombrecito a esa muñeca. Vamos, vamos a acostarnos. Sí, ahí está mentirosa que sándalotas no va a volver porque está muy ocupada. Como es artista, yo creo que ya se envidió de nosotros. Ya no nos quedó. Hasta mañana. Adiós, mentirosa. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Me estaba molestando a ti por eso o qué? No, lo único que hace es picarme el ojo. ¿Ah, sí? Pues mucho ojo. ¿Qué, cómo te ha parecido todo esto? Ay, muy chévere, pero tengo unas ganas de bailar. Claro, pero te la vas a tener que aguantar. Bastante problema tengo ya con el bienvenido ese por haberte traído. ¿Pero por qué? ¿Por qué se pone grado? Porque vine. Es poeta. Los poetas tienen ideas muy raras en la cabeza. Por eso es que se les ocurren las cosas tan bonitas que escriben. Míralo. Allá está con el grupo de literatos. Está en su salsa. Pero se ha pasado toda la noche mirándolo. Míralo. Sí, manejar las palabras es una buena cosa. Pero es mejor manejar los conceptos, ¿no? ¿Es la misma vaina? No. ¿No qué? No es lo mismo, porque si no la gente tendría un diccionario en vez de cerebro. Claro que por ahí hay personas que pueden aprenderse un diccionario para no tener que usar la inteligencia. Ven, miren a Cascarita. Ese pobre sino para trabajar, ¿no? Bueno, pero menos mal, porque es un técnico excelente. A la orquesta nos cayó como una bendición. ¿Una bendición? ¿Y de dónde salió? No, pues, de la nada. Simplemente apareció un día ahí como una bendición del cielo. No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ay, bueno, y entonces era extranjero y marinero como los cuentos de Fernanda Fernández Ay, que no, paseo, que no, por Dios, no confunda las cosas Este no era ni marinero, ni italiano, ni muchísimo menos extranjero Como el que cuenta Fernanda Fernández, ¿no? Él solamente tenía un botecito con el que trabajaba haciendo viajecitos por el río Ay, ya entiendo Bueno, pero, ¿y eso qué, ah? ¿Y usted por qué me está contando todas estas cosas, don Insulina? Ay, paseo, porque yo quiero que tú sepas algunas cosas que todavía ignoran Tú sabes que por ahí la gente dice Que Atilano González, tu padrino Tuvo la mala suerte de casarse Con la que no era ¿Van Insulina? Sí, sí, paseo, eso es lo que dice Porque yo antes de ser novia de él Era novia de este que te estoy contando Del del botecito que hacía paseos por el río Y Atilano Atilano era novio De... De mi mamá, ¿verdad? De manera que tú ya lo sabías Sí, doña Insulina Mi mamá me lo contó Ah, sí, claro Entiendo Pero al final Atilano se casó conmigo Y eso es lo que cuenta ¿Me entiendes? Así la gente diga que con quien ha debido casarse es con Melida Pérez Y no con... Con la que no debía casarse Pero cuando tú escuches eso, paseo Cuando tú escuches esos cuentos No los vayas a creer, paseo No los vayas a creer No, no, doña Insulina Yo no tengo por qué creerlo Y además Yo nunca he oído que Que me hayan dicho que Que el padrino se haya casado con la persona equivocada Como usted dice No lo vas a escuchar, paseo Lo vas a escuchar Estoy absolutamente segura Tú no sabes, muchacho, como es la gente Yo he tenido que vivir durante mucho tiempo Escuchando los malos comentarios Los chismes Imagínate que Hasta han llegado a decir Que tu mamá y Yatilano No, no Mejor no te sigo diciendo nada más Para no decir Para no herir tu corazón de hijo Pero cuando escuches esos cuentos, paseo No los vayas a creer Ni aunque sea tu mejor amigo O tu mejor amiga Quien venga a decírtelo No los vayas a creer Mi mejor amigo Y mi mejor amiga ¿Cómo ha sido, Denisolina? Bueno Hasta mañana, paseo Denisolina Explíqueme eso de mi mamá ¿Sí? Hasta mañana, paseo Ya te dije que me voy a dormir Mañana 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 Yo la llevo junto a mí Y él mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí La llevo siempre yo junto a mí Oye Y él mi más fiel compañera Que me va a importar si no fui Si no era lo que esperaban de mí Música, música Música de mi alegría Eres tu la melodía Que yo quiero compartir Música, música La musiquita de mi alegría Eres tu reina La melodía Que quiero siempre compartir